Desde que estábamos en la escuela no consigo quien te quiera, te cuide y te jure Que va a estar contigo en las buenas para especial en las malas y a las que me adores Tú me seguíes que ya no soy quien tú tenías Ahora todo ha cambiado y la pauta es mía Y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió en un giro 360 todo cambió Ahora estamos arriba viajando por Plutón, no me hables ya de amor, recordarlo es dolor Lo pasado es pasado y lo nuestro desvaneció De volver contigo Dios me libre, búscate a otro que tu corazón calibre Con esa cara falsa no me mire, que cabrón se siente volver a ser libre Pa' mí que tú no tienes alma, reconocer te hace falta Por poco me explota el corazón de una falsa alarma Y ahora dice que fui quien te di la espalda Tranquila que el calma te llega con calma Me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió Desde que estábamos en la escuela no consigo quien te quiera te cuide y te jure Que va a estar contigo en las buenas para especiales, en las malas y a las que más dure Tú me seguíes que ya no soy quien tú tenías Ahora todo ha cambiado y la pauta es mía Y ahora me va mucho mejor Me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió Que eres pasado y el pasado se murió y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti